Peso pluma, dime si me escuchas Que ya te tengo allá atrás lo que me pediste Lo que no entiendo es porque tú quieres el taco arriba de la mesa en raya como una cebra Yo no puedo creer que eso sea Tranquilo, hermano, ya te hiciste tu trabajo, déjame hacer el mío Te deje el agua en la visita que te... Eso es bueno, que te hidrates durante el concierto porque te... Peso pluma, pero... Pero oye, pero espérate, eso no era tanto Ahora sí vamos a darle fierro a la verga, mi hijo Mano arriba, que la perra coma azúcar Que las mujeres son el diablo y las perras diabéticas Peso pluma, tú te sientes bien Cállate la boca que tú no sabes nada de esto, Alfonso Escucha para acá bien claro, mi hijo Que te veo tocando eso con poco tu samba y... Me percute bien duro esa flauta que pesos te pagan Peso pluma, que... Que vayan recogiendo que vamos a cerrar el evento ya Tráeme la soba Que si esto se ríe a la mía, ¿qué van a dejar sin pluma? No tengo un peso Pero vamos a ver, pase pluma, sí, porque a partir de ahora es pase Y no, pues tú me puedes explicar qué pasó, vivo Una Ah, bueno, entonces no pasa nada, chocaba, Bonnie Chocaba con él ¿Estás viendo cómo tú estás? Te ni sabes quién eres Tráeme dos rayas, hermano Lo que te vas a quedar ahí tirado, pues como me pi...